Este canto lo compuso el Cocha Molina, dedicado a las peladas, a las peladas. El que se sienta viejo, que se tape los oídos. Para nosotros. ¡Arriba las peladas! ¡Arriba las peladas! ¡Arriba las peladas! ¡Arriba las peladas! A ti te ha pasado lo mismo que a mí. Si te traje que murió un corazón. Pero hay mucho tiempo para ser feliz. Vamos a mirar este tiempo de amor y vamos a quererlo. Olvidemos a los que nos engañaron. Te hagan un beso y olvidemos lo pasado. Dame la vida y un beso y un beso te da doy. Ven y no tengas miedo Tengo buenos sentimientos, no soy malo Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida en tu beso y un beso de la boca Traigo amor a siete madres para que no se te falte Traigo caricia tercera para ti, linda princesa Tengo suficiente fuerza para defenderte Traigo un corazón gigante para que te ame Traigo en la vergüenza y sueño que son mis pesares Solamente si tu niña me besas Ahí vamos a querernos Olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos los pasados Dame la vida en un beso y un beso de la boca Y también Justamente Jaime Y el Neco y Claudia Mis amigos Cuando uno se muere, comienza a sufrir Porque lo engañaron cuando más amó Y resulta que es bueno y mejor así Porque de repente hay algo mejor ahí Vamos a querernos Olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos los pasados Dame la vida en un beso y un beso de la boca Y no tengas miedo Tengo buenos sentimientos, no soy malo Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida en un beso y un beso de la boca Tengo amor a siete, madre, maracán, nunca te falte Traigo caricias eternas para tener una princesa Tengo suficiente fuerza para defenderte Traigo un corazón y quédate, amigo que te quiero Traigo el alma y cuenta el sueño que es socializante ¡Colega! ¡Colega! Si tu linda boquita me besas Vamos a querernos Olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos los pasados Dame la vida en un beso y un beso te la doy Que no tengas miedo Tengo buenos sentimientos, no soy malo Quiero curar tus heridas con mis manos Dame la vida en un beso y un beso te la doy también Ahí vamos a querernos Olvidemos a los que nos engañaron Dame un beso y olvidemos los pasados Dame la vida en un beso y un beso te la doy también ¡Suscríbete! ¡Gracias!